La audiencia contra una banda de roba carros quedó suspendida debido al exceso laboral del juzgado décimo de instancia penal. Para hoy se tenía prevista la audiencia de primera declaración contra 24 detenidos en los últimos dos días, en los que se encuentran involucrados trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, señalados por el Ministerio Público de falsificar la documentación de los automóviles. La audiencia quedó reprogramada para el lunes próximo. Y distintas organizaciones que defienden los derechos de la niñez y adolescencia en el país hicieron un llamado al Estado, a la sociedad y al sistema de justicia para que castiguen a quienes se atentan contra la vida de la niñez. Suseli Contreras nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Suseli, le escuchamos. Así es, Emilio. Estas organizaciones que defienden los derechos de la niñez registran un 95% de impunidad, ya que el sistema de justicia solo registra siete condenas penales por trata y explotación sexual. Ven con gran preocupación la trata interna y una gran cantidad de jovencitas colombianas y jóvenes guatemaltecas que son trasladadas hacia México, Salvador y Honduras para la explotación sexual. Vemos cómo en la Policía Nacional la División Especializada en Trata reporta hasta el 25 de septiembre 195 casos investigados, entre casos que son enviados por el Ministerio Público y casos que son denunciados al 110. Sin embargo, la Fiscalía contra la Trata reporta 111 casos nada más. Solo ahí vemos una diferencia entre los casos investigados por el DEIC y los casos que se llevan actualmente en la Fiscalía versus las sentencias que, como bien decía Norma, pues el dato baja sustancialmente. Creemos que debe haber una investigación más eficiente en cuanto a estos delitos. Les preocupa el incremento de bebés robados en las primeras horas, ya que esto complica su identificación, lo cual su búsqueda es prácticamente irrecuperable. Hace unos meses decía PGN que tenía registrados 24 robos de niños en centros hospitalarios. Ahorita ya se va superando, digamos, esa cifra. La preocupación que tenemos es que aquella estructura que venía funcionando, precisamente la que originó y generó que se le diera vida a la Ley Nacional de Adopciones y al Consejo para parar ese robo masivo que había de niños, nos preocupa que nuevamente pareciera ser que se está reactivando, porque sí se han reportado, digamos, robos de bebés. Actualmente, 150 niños se encuentran institucionalizados por tener una mala relación con sus padres. Además, en el país existe un proceso abierto para recuperar a tres niñas que fueron robadas y adoptadas en Estados Unidos. Pongan a Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Gracias, Suseli. El Ministerio Público se indica a cuatro ex empleados del RENAP de la Municipalidad de Chinautla por falsificar partidas de nacimiento y documentos de identificación personal a extranjeros. Verónica Orantes nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Verónica. Le escuchamos en esta tarde. Hacia Semilio, el Ministerio Público se indicó a tres mujeres y a un hombre por incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y abuso de autoridad, por falsificar cinco partidas de nacimiento y cinco documentos de identificación personal a individuos de origen colombiano, a estadounidenses y salvadoreños. El oficio de fecha 26 de abril de 2013, firmado por Edith Angelina Gómez, registradora civil del Registro Nacional de las Personas del municipio de Chinautla, en donde informa que el número de cédula consignado en el documento personal de identificación no existe y de igual manera que el último número es el que ya se mencionó. Documento con el cual se demuestra que los números de cédula consignados en los documentos personales de identificación de las dos personas de origen estadounidense no existen y que el último número es el que fue mencionado dentro de la intimación de hecho. Los detenidos eran trabajadores del RENAP. La Fiscalía precisó que la documentación falsa se hizo entre diciembre del 2012 y mayo de este año. Los cuatro sindicados fueron detenidos ayer de ocho órdenes de captura que giró el Juzgado Décimo de Instancia Penal. La audiencia de primera declaración continúa. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Borantes y Marlin Pérez. Gracias, Verónica. Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón. En Guatemala mueren 15 mil personas al año y en el mundo 17 millones relacionados a enfermedades cardiovasculares. Edi Melgarejo nos cuenta más al respecto. Adelante, Esli. Así es, Emilio. Buenas tardes. La Federación Internacional del Corazón celebra este día para dar a conocer la importancia de cuidar este vital órgano y dan a conocer los factores de riesgo del corazón. La alimentación. La alimentación actual es a base de comida chatarra con altos contenidos de grasas saturadas, de grasas trans, que son las margarinas, y de carbohidratos, además de un exceso de sal. Es la falta de actividad física. La otra es el uso de tabaco. El tabaco provoca vasoconstricción y a largo plazo provoca arteriosclerosis e infarto del corazón. Y la otra es el exceso en el consumo de alcohol. Lamentablemente, uno de los síntomas en el 50% es un infarto. Sin embargo, usted debe prestar atención a síntomas como dolor de pecho, fatiga, hinchazón de piernas, también falta de aire, dolor de brazo y pulmón. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y la policía capturó a pandilleros que bajo efectos de drogas asesinaron a dos personas en la madrugada, una de ellas de la tercera edad. Según el registro de la policía, tenían previsto asesinar a tres personas más. El por qué nos lo explica Alberto Cardona. Alberto, te escuchamos en esta tarde. Adelante con la información, por favor. Gracias, Emilio. Muy buenas tardes. Elementos de la Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 16, en horas de la madrugada capturaron a dos presuntos pandilleros, quienes han dado muerte a dos personas en diferentes sectores de Misco. Es importante indicar que estas dos personas son integrantes de la Mara 18. A mi lado se encuentra Pablo Castillo, vocero de la Institución de la Policía Nacional Civil, que nos va a dar a conocer más detalles sobre esta importante captura. Gracias, Alberto. Queremos informarle a todos los televidentes de Guatevisión que efectivamente agentes de la Comisaría 16 capturaron a estos dos presuntos integrantes de la Mara 18. Esto luego de un rastreo que se realizó con base a la denuncia de varios ciudadanos que alertaron a la policía denunciando la muerte de dos personas, uno en el sector de la Colonia La Florida, en la zona 19, y otro en el sector de la Colonia La Brigada, en la zona 7 de Misco. En ese momento, pues, los agentes lograron capturarlos en la primera calle y 12 avenida de la Colonia La Florida. Se les incautó un desarmador, un cuchillo, y sus plenas de vestir tenían manchas de sangre supuestamente de las víctimas. Uno de los capturados fue identificado como Eddie Alexander Mayen López, de 19 años, y el otro es un menor de 15 años de edad, que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Son presuntos responsables de la muerte de un hombre de aproximadamente 48 años en la calle principal de la Colonia La Brigada. No ha sido identificado hasta este momento, y posteriormente también de darle muerte a otra persona de aproximadamente 70 años de edad en la 12 avenida y primera calle de la Colonia La Florida, zona 19. En ese mismo lugar fueron capturados cuando pretendían escapar de esa área. La acción policial fue efectiva gracias a la denuncia y a la confianza que la población de esta colonia depositó en los agentes uniformados de esta comisaría. Gracias, como ustedes han escuchado, son declaraciones de Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos está dando a conocer esta importante captura de dos integrantes de la Mara 18. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias Alberto, increíble información. Vamos a hacer una pausa publicitaria, pero cuando volvamos, información internacional del hundimiento de un edificio municipal de viviendas. Los detalles al regresar, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!